muy buenas a todos gente qué tal cómo les va bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo capítulo de este graveyard keeper como siempre muchas gracias por estar ahí por ser parte del canal la verdad que se aprecia un montón recuerden que pueden seguirme en twitter en arroba show arrow games y que si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas así que me haces un favor y me ayudas muchísimo bien estuvimos jugando un recto solos para no hacer siempre lo mismo porque ahora hay cosas que ya se repiten de los capítulos anteriores bueno hicimos toda la plantación del jardín de vuelta fuimos a comprar las semillas para que te ayude que para plantar de vuelta habla 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 cuestión que ahora hicimos dos lotes de estos despejes de camino para poder unir lo que es la morgue con la parte está de abajo de la iglesia que dentro de todo sigue siendo lo mismo y después otra que es la iglesia con la casa en la iglesia con la casa así que ya nos sacamos encima esto hay también tenías esta para despejar si querías por eso a esta parte de acá en la casa es lo mismo pero por acá va a ser más rápido y lleva dos maderas bueno mirá vos voy cambiando por por despeje pensé que eran todos iguales dos maderas bueno ya podemos seguir a hablar con snake con serpi que había que llevarle al señor dos maderas el cubo de sangre pero igual vamos a esperar vamos a ir a la mazmorra al nivel 2 a ver si conseguimos matar a los clavos claro ok a las maderas tengo corteza ahi esta hace te un paro listo llevate la poción ya que estamos por si vamos a la mazmorra no no ahora no vamos a la mazmorra pero aprovechamos esta serpiente para ir a darle los clavos si lo conseguimos entendés no que vamos a esperar toda la vuelta no sé no estoy apurada hay muchas cosas que desbloquear acá está bueno igual podemos probar a ver si encontramos cerca un diente bien te lo tengo con los dientes un clavo de sangre no me caes bien pero tendrán en cuenta la ayuda que me prestaste ok muy bien bien fíjate si lo podemos encontrar en el nivel 2 si no lo encontramos en el nivel 2 ah están deshabilitados sí están deshabilitados están deshabilitados están deshabilitados mirá tenés energía eh va tenés muy poco vení gelatina quita quería comer un poquito eso por acá? no sé tiene pinta que es enorme o acá podes destruir varias cosas oh no rompete todo eso oh oh mirá podemos esconder cosas acá? si tenés para este lo podes romper bien y ese no sé no sé por dónde ir no sé no sé oh los dos juntos o no chicos? ahí va ahí va bichito por allá? ese quedó quito no que venga en pasión de curación bien ahí si tenés ah no no tenías nada ahora me dejaba ah acá es para pasar de nivel está bien a ver gelatinitas si espera que vengan primero las gelatinas bien vení pequeñita listo bien bueno aparentemente por acá no hay nada se nos va snake igual seguramente debe de ser nivel 4 o 5 me imagino igual dijo que todos los ingredientes se podían encontrar en los primeros niveles ah si? quien dijo? el! ah! te lo dijo a vos cuando estabas hablando ahí? ahí y ya fue ven de acá ya está? parece si fíjate si podes pasar al otro no no falta todo el otro lado oh no yo elegí ir por arriba pero había otro por abajo es que no pero no 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 voy ahí voy es que con la ? voy voy te esta bailando sabroso ya deja de atacae dale ah no tienes energía Sigue siendo el mismo que antes Te bailaron ahí, pero... Mal Esto es lo mismo del otro lado ¿Gelatinas? Ah, sí ¿Ya está? Sí Bueno Entonces vamos a ver si podemos hacer la parte del bosque Para despejar esa parte Total, esta parte... Bueno, ya limpiaste el dungeon Así que ya podemos pasar al nivel 3 A ver si se te habilitó Sí, se te habilitó Bien Vamos a despejar la parte... ¿Se conviene subir? Sí, voy a dejar acá la poción Esto Y nada más Nada más Lo bueno es que ahora está todo muy conectado Un baúl decía nada más Ah Pero... En algún momento serán más cosas Gelatina La achatarra la podés poner en el... Que se haga ahí Es muy bueno lo que descubriste De la achatarra Ponela, ponela, ponela Así se queda haciendo Ah, tengo ¿Tenemos, tenemos? Un lingote, ¿no? Listo Y a dormir Vamos a ver si... Si podemos despejar eso ¿Te querés llevar madera, algo? Por las dudas Sí Ya descansó, pero se está curando Sí Este chamonco, pobre ¿Viste que dejó las huellitas de sangre cuando entró? Sí Estaba re lastimado Ah, barro No sé qué es eso Tengo una sola de estas Necesitaría más Bueno, si no, andá y fíjate que necesitamos Y después volvemos Tal Chao 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 Ah, hay dos, mirá Cuatro y diez cuñas Sí Este es el... Mirá, acá podés reparar esto Que ya habíamos visto, no te deja No te dice nada Sí Apiar o roto Ah Después eso seguramente lo vamos a tener que reparar ¿Qué era? Para decir Para las abejas Para ir a hacer una foto que es lo que tenemos que llevar Listo Necesitamos diez cuñas Las dos maderas ya las tenés Y las cuatro chapitas Y tu pico tiene que estar al cien por cien ¿Por qué? Porque te dice que necesita que el pico esté al cien por cien Ah, mirá Diez cuñas Cuatro chapitas Perfecto Y listo A despejar Ahí es donde estaba el zombie Supuestamente Va, el zombie que hay que desenterrar Fijate si tenés el pico al cien por cien Uh, pará, me vienen acá Bueno, pegales, pegales Dale Al pico, al pico Antes Bien Pero no empecemos La punta de los lejos Ya, ven aquí Acá Debería empezar a buscar ese zombie Trabajar Ah, mirá Tarea completada El cuerpito ahí Ahí está Has desbloqueado una tecnología nueva y contenido Vale ¿Qué haces, pero? Sacando varios cuerpos, me parece Sí Estoy sacando cuerpos Ahí está ¿Pero qué haces con esto? No entiendo ¿Ahora tenés que hablar con el tipito este? No, puedo empezar a construir algo que los va a ayudar, me imagino Capaz que el tuyo no estaba muerto entonces Al final de todo Vale, después tengo ¿Y dónde lo tenés que llevar? Yo no sé, lo voy a llevar acá adentro ¿Por qué hay un cadáver ahí? Es un zombie ¿O no? A ver No, no es un zombie Vos es un zombie y lo dejaste tirado ¿Qué hay ahí? Un cuerpo Un cuerpo común A ver, siguen A ver Capaz lo dejaste ahí porque lo querías hacer zombie, pero A ver si acá me apadece construir esto ¿Qué no sé dónde se hace? Fíjate en la tecnología No, estás en teología ¿Libros? No ¿Jardinería? Ahí Pero Este es Sí No sé, ¿dónde te aparece eso? En las construcciones de afuera A ver, fíjate De la casa Tenemos zombies tirados por todos lados Mal Ahí ¿Qué es de torno? ¿Qué es esto? Eso no es donde hicimos la covetita Ah A ver qué nos falta No, nos falta eso No sé dónde se construye Ahí en la jardinería, ¿no es? Ah, puede ser Ah, no sé A ver, esperá que me lloró otro zombie A ver La wiki No No Tenemos que hacer la estación de los zombies Para hacer lo siguiente Pero no sé ¿Pero no hay que lanzar el rolete de tecnología Y construir la correcta estación de los zombies? Para hacer lo siguiente ¿Dónde? ¿Dónde? No sé Ah, mirá Dice que simplemente To put a zombie to work Simply carry it to the station Where you Sí, bueno Pero ¿Dónde hacemos la mesa? ¿No entendéis? A ver Fala, fíjate Mandate las tecnologías Fíjate eso Ah, ¿qué te dice acá? Empieza a construir un aserradero ¿Qué es un aserradero? Segunda oportunidad A ver esto Logística Puesto el repartidor Tampoco lo hicimos Porque no sabemos dónde hacerlo No 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 entiendo No sé Estoy buscando En el amor Que lo único que tenemos Es un solo Sería muy turbio Que esté acá Pero bueno En el aserradero En el... Perdón En el... A ver acá Nada Es que ya no hay muchos lugares Más Fíjate en el jardín O acá Acá No, en el jardín No hay nada No hay nada en el jardín Tenemos un aserradero acá Fíjate en... Fíjate en... Hay algo que se llama aserradero ahí Caballete Lo voy a poner acá No, no sé A ver, hace así Bueno Volvimos Un pequeño corte Estuvimos dando vueltas A ver A investigar Dónde era Descansamos Porque no teníamos Nada de energía Y ahora nos dimos cuenta Subí Vamos a subir Arrancamos abajo Para ver esto Tenemos que... Me pregunto cuántos leños Podría sacar Este gran árbol Ojalá No me cansara nunca Y fuera súper fuerte Perfecto Acá van los zombies Ah, claro Hay que darles un hacha Y clavos Para qué Voy a sacar una foto A esto Si no Bien A ver, investiga A ver qué más hay acá Acá Uff Tienen madera para él A ver si hay el caminito No Está bien, es del otro lado Pero tiene para talar Ah, mirá Para pescar A ver acá Pero creo que no tengo Este es el lugar de pesca Como otros Que podés encontrar En la aldera El río, el pantano y el mar Ok No, no tenemos nada Ah, tengo larvas Tienes larvas Pero... Igual no tengo pescadas acá No, no te dice nada A ver A ver A ver, cuando baje la bollita Ay Nada 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 No, no te dice nada No, no te dice nada Y bueno, capaz que no podés Capaz que no hay nada, no sé Ahí va Ahí va Sigo sin entender bien Cómo funciona Capaz que tenés que seguir apretando Y tirar Es que si suelto Es que si suelto Se va Bueno, venga Ya No, no, esperá Dejame probar una No, no, no Una era Vamos a probar Uy, tenemos que dar el sermón Ah, la puta Que madre Que me parió Tenés que mantener Ah, tengo que mantener A Y soltás cuando querés que pesque Y volvés con A Cuando baja Manteniendo Haciendo varios clics Mantenés Yo hice eso Y no salió nada Buah No sé No sé qué onda Vos le habías sacado una foto a esto, ¿no? Sí Hagamos eso Te tenés que llevar Seis Cortezas Y cuatro clavos Y fabricá un hacha Porque no vas a dejarle el hacha Va, no sé Qué sé yo Sí, fabricá un hacha Porque si no te vas a caer sin hacha vos Eh, sí Bien Venga, tenés que llevar el zombie No, primero construyo Y sí Dejar el zombie ahí tirado en el piso Están tirados todos en el piso En distintas partes Para que no tengas que bajar Y volver de vuelta Igual voy a tener que llevar todos hasta acá Es más Me lo llevé al pedo Porque estaba ahí nomás de Sí De acá Pero bueno Pero bueno Bueno, y ahora te voy a traer acá el bicho ¿Qué? Se usa en el cerradero Ok Tiene todo Tiene todo Sí Bueno Nada, voy a traer al zombie Que mágicamente lo dejamos ahí El chabón resucita Y debería saber Qué es lo que tiene que hacer Es como que si no tiene un propósito No se mueve el señor Encima los metí acá adentro ¿Dónde lo dejaste? En el... En la morgue Ah Igual tendría que dar el sermón Sí Estás durmiendo Pobrecito Voy a dar el sermón Y después vengo a buscarte ¿Me escuchaste? Quédate Tenemos que empezar a crear otro tipo de sermón Sí Pero necesitamos papeles Y para eso necesitamos Tinta Va, papeles Lo que necesitamos es Esas historias Sí Vengan fieles Vengan Uff Cuatro, cuatro moneditas Venga, venga Un montón Cinco Vale, vale, vale Moneditas, moneditas Moneditas Gracias Gracias Muy bien Un éxito Muy bien Me voy a dejar acá El otro zombie Lo dejamos ahí arriba Sí, ahora lo voy a ir a buscar Ah, buscálo, miento Ok Che, para No te sacó el hacha No Mirá, tenías el hacha puesta Ah, equipatela Me la quitó Sí, te la había sacado Sí, te la había sacado Bueno, esperemos que mágicamente El zombie El zombie reviva Y diga Ah, trabajo Cerebro Ah O sea, podés poner varios Me imagino Tengo dos Y ahora tengo tres Con el tuyo Que está tirado por ahí El otro El otro zombie Tiene que ir acá Pero Lo tengo que Que armar antes Sí, ya sé Pero va ahí el otro zombie Porque tiene el mismo dibujito Que tiene No sé dónde estaba el otro Ah, en la morgue Están todos ahí Abajo Menos el otro Que lo dejé al lado de él Muy bien ¿Cuánto tiene productividad? Muy bien Un zombie trabajador Uy Oh my god Ah Uy Pero corrieron Sí Ah, no me deja poner otro Sí, poner dice Coger dice Ahí Tampoco Coger dice ¿Y si tocas? Ah Ah Oh, oh Ah Ah ¿Por qué me enjué? ¿Qué es un seguridad? Cargamento No sé qué hace No sé Sé que son distintos lugares Puedes poner Este es uno solo Y después este Y ese No sé qué hace A ver Ah No sé Se ve que transporta No sé Sí, puede ser Que me lleve las cosas De nuevo Aunque bueno Tengo que venir a buscar Y el otro Quedó ahí abajo Sin Ocupación Todavía Sin ocupación Sí Bueno Bueno Los que nos quedaba Ser ¿Qué era acá? Eh No En este La fragua ¿La fragua a nivel Doge No Todavía no apareció ¿Dónde está? En una tecnología ¿No? Seguro Ahora fíjate Tenemos bastante puntitos Igual tenemos que armar Tenemos que armar mucho de El papel Todo eso Que lo estamos dejando de lado Claro Pero para eso Tenemos que Tenemos que hacer La mesa De alquimia Bueno ¿Qué hacemos? ¿Compramos el sello? Sí ¿O compramos los cuatro pescados Y se los damos Y mejoramos la iglesia? Ah Buena idea ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión ¿Los pescados ¿Dónde los comprábamos? En la pescadería En el faro Allá Como si hubiese Una pescadería ¿Qué querés hacer? Pero no estaban tan caros Los pescados Y casi Uno de plata Cada uno Ah mirá Tenemos Comprate el sello Dale Pero bueno Eso lo vamos a dejar Para el próximo capítulo ¿Sello? No No ¿Sello? No ¿Sello? Ya van 30 minutos ¿Sello? Ya van 30 minutos Lo dejamos para el próximo Lo dejamos para el próximo capítulo Comprar Nada más gente Hasta acá llegamos Espero les haya gustado Este cliffhanger Es muy bueno Denle un buen like Si les gustó Comenten Compartan Y nos vemos En el próximo video De Grey Shark Keeper Chau